Número 8 María recibida en el templo En su humildad, no sabía que era la llena de sabiduría La niña María, de no más de tres añitos, camina entre su papá y su mamá por las calles de Jerusalén. Los que pasan, se paran a mirar a la bonita niña, vestida toda de blanco nieve y arrollada en un ligerísimo tejido. El oro de la melena suelta sobre los sombritos. Todo es blanco. María parece vestida de nieve. Joaquín, cuyos ojos siempre están serenos, hoy están también enrojecidos y opacos por las lágrimas. Camina muy curvado. Joaquín está muy envejecido. Los que le ven deben pensar que es abuelo o quizás bisabuelo de la pequeña que lleva de la mano. El pobre padre, a causa de la pena de perderla, va arrastrando los pies al caminar. Su rostro parece el de una persona enferma, además de vieja, por la mucha tristeza. La boca le tiembla ligeramente entre las dos arrugas de los lados de la nariz. Tanto Joaquín como Ana tratan de contener el llanto, pero María, por su corta estatura, los ve de abajo y levantando su cabecita, mira alternativamente a su padre y a su madre. Ellos se esfuerzan en sonreírle con su temblorosa boca y aprietan más con su mano la diminuta manita cada vez que su hijita los mira y les sonríe. Deben pensar, sí, otra vez menos que veremos esta sonrisa. Van despacio, muy despacio. Da la impresión de que quieren prolongar lo más posible su camino. Todo es ocasión para detenerse, pero siempre debe tener un fin, un camino. Y este, está ya para acabarse. Allí están los muros del templo. Ana emite un dolido gemido y estrecha fuertemente la pequeña mano de María. ¡Oh, oh, Isabel! ¡Ana querida! Ven, Ana. Vengan Joaquín y la niña un poco a esta casa amiga. No creas que estoy arrepentida o que entregue con mala voluntad mi tesoro al Señor. Lo que pasa es que el corazón ¡Oh, cómo me duele el corazón! Este anciano corazón mío que vuelve a su soledad. A esa soledad de quien no tiene hijos. Si lo sintieras, Isabel... Lo comprendo, Ana mía. Pero tú eres buena y Dios te confortará en tu soledad. María va a rezar por la paz de su mamá, ¿verdad? María acaricia las manos maternas y las besa, poniéndoselas en la carita para ser acariciada a su vez. Ana cierra entre sus manos esa carita y la besa. La besa. No se sacia de besarla. A los justos, la paz del Señor. Sí, Zacarías. Pide paz para nosotros, porque nuestras entrañas tiemblan ante la ofrenda, como las de nuestro padre Abraham mientras subía el monte. Y nosotros no encontraremos otra ofrenda que pueda recobrar esta, ni querríamos hacerlo, porque somos fieles a Dios. Pero sufrimos, Zacarías. Compréndenos, sacerdote de Dios, y no te seamos motivo de escándalo. Jamás. Jamás. Es más, vuestro dolor, que sabe no traspasar lo lícito que lo llevaría a la infidelidad, es para mí escuela de amor al Altísimo. Ánimo, Joaquín. La profetisa Ana cuidará con esmero esta flor de David y de Arón. En este momento es la única azucena que David tiene de su estirpe santa en el templo, y cual perla regia será cuidada. A pesar de que los tiempos hayan ya entrado en la recta final y de que deberían preocuparse las madres de este estirpe de consagrar sus hijas al templo, puesto que de una virgen de David vendrá el Mesías, no obstante, a causa de la relajación de la fe, los lugares de las vírgenes están vacíos. Demasiado pocas en el templo. Y de esta estirpe regia, ninguna. Después de que, hace ya tres años, Sara de Eliseo salió desposada. Es cierto que aún faltan seis lustros para el final. Pero bueno, esperemos que María sea la primera de muchas vírgenes de David ante el sagrado velo. Y quién sabe. También yo velaré por ella. Soy sacerdote y ahí dentro tengo mi influencia. Haré uso de ella para este ángel. Además, Isabel vendrá muy a menudo a verla. Oh, claro. Tengo mucha necesidad de Dios y vendré a decírselo a esta niña para que a su vez se lo diga al Eterno. Ana, ¿no es este tu velo de cuando te casaste? ¿O has hilado más Muselina? Es aquel. Lo consagro con ella al Señor. Ya no tengo ojos para hilar. Además, por impuestos y adversidades, las posibilidades económicas son mucho menores. No me era lícito hacer gastos onerosos. Solo me he preocupado de que tuviera un ajuar considerable para el tiempo que transcurra en la casa de Dios. Y para después, porque creo que no seré yo quien la vista para la boda. Pero quiero que sea la mano de su madre, aunque esté ya fría e inmóvil, la que la haya hornado para la boda y le haya hilado la ropa y el vestido de novia. Soy vieja, prima. Jamás me he sentido tan vieja como ahora bajo el peso de este dolor. Las últimas fuerzas de mi vida se las he dado a esta flor para llevarla y nutrirla. Y ahora, el dolor de perderla sopla sobre las postreras y las dispersa. No digas eso. ¿Qué das, Joaquín? Tienes razón. Trataré de vivir para mi marido. Joaquín ha hecho como que no ha oído, pero sí que ha oído y suspira fuertemente, brillando sus ojos de llanto contenido. estamos entre tercia y sexta. Creo que ya sería conveniente ponernos en marcha. Sí, Zacarías. Sí, pero antes, padre, madre, denme su bendición. No llora la pequeña, pero los labiecitos sí tiemblan. Y la voz, rota por un interno sollozo, presenta más que nunca el tembloroso gemido de una torturita. El grupo llega al recinto del templo. Joaquín, Ana, voy a ver al sumo sacerdote. Ustedes suban hasta la gran terraza. Se ve el interior del templo, con sus lámparas en el fondo. Un cortejo viene desde allí hacia el exterior. Es un pomposo cortejo acompañado de sonidos de trompetas argénticas, nubes de incienso y luces. Delante, el sumo sacerdote, un anciano solemne vestido finísimamente. El sumo sacerdote camina hasta el inicio de una gran escalinata y mira desde lo alto a la pequeña sonriendo. Luego, una señala a María y ella se separa de su madre y de su padre y sube. Sube como hechizada y sonríe. Sonríe a la zona del templo que está en penumbra, al lugar en que pende el preciado velo. Ha llegado a lo alto de la escalinata, a los pies del sumo sacerdote. que le impone las manos sobre la cabeza. La víctima ha sido aceptada. ¿Alguna vez había tenido el templo una hostia más pura? Luego se vuelve y pasando la mano por el hombro de la corderita sin mancha como para conducirla al altar, la lleva a la puerta del templo y antes de hacerla pasar, pregunta. María de David ¿Conoces tu voto? Sí. Entra entonces. Camina en mi presencia y sé perfecta. Ana, Ana. Oh. Glorifiquemos al Señor quien la recibe en su casa y la conduce por sus caminos. Dice Jesús El sumo sacerdote había dicho Camina en mi presencia y sé perfecta. El sumo sacerdote no sabía que estaba hablándole a la mujer que en perfección es solo inferior a Dios. En verdad, la verdadera sabia, la eterna Virgen tuvo un solo pensamiento desde el alba de su día. Dirigir a Dios su corazón desde los albores de la vida y velar para el Señor orando ante el Altice, pidiendo perdón por la debilidad de su corazón como su humildad le sugería creer sin saber que estaba anticipando la solicitud de perdón para los pecadores que haría al pie de la cruz junto con su hijo Moribu. Luego, cuando el gran Señor lo quiera ella será colmada del espíritu de inteligencia y entonces comprenderá su sublime misión. Por ahora no es más que una párvula que en la paz sagrada del templo anuda, reanuda cada vez de forma más estrecha sus coloquios, sus afectos, sus recuerdos con Dios. el dolor María lo tuvo desde las primeras horas de la vida. Ser perfecta como ella era poseer también una perfecta sensibilidad. Por eso el sacrificio debía serle más agudo, más, por eso mismo, más meritorio. quien posee pureza posee amor, quien posee amor posee sabiduría, quien posee sabiduría posee generosidad y heroísmo, porque sabe el porqué de porqué se sacrifica. Arriba tu espíritu, aunque la cruz te doble, te rompa, te mate, Dios está contigo.